En compañía de Roberto Chagra Nassif y el aspirante a la diputación por el Distrito 29, Pepe Murat, el candidato a la coalición Veracruz para adelante, Marcos Seurel Cotero, emitió su voto. A los medios de comunicación manifestó su confianza en el Instituto Electoral Veracruzano y también añadió que espera que la jornada electoral sea limpia así como transparente. 10.30 de la mañana, acompañado por su esposa e hijos, el candidato panista Gonzalo Guizar emitió su voto en la casilla instalada en la Escuela Miguel Hidalgo. Señaló que existe gente con propaganda política en las urnas, las cuales están atrasando el proceso electoral. A las 11 de la mañana surgen las denuncias. La ciudadanía comenta que en la colonia Coatzacoalcos hay un grupo de personas que ofrecen 200 pesos y un desayuno a cambio del voto.